Buenos días. En primer lugar, pues, con placer, porque por fin el Ministerio Público está haciendo algo en esta demanda de la sociedad hondureña, porque se investiguen todos los actos de corrupción cometidos dentro de la pandemia. El pueblo está sumamente molesto por esta actitud del Ministerio Público de no hacer nada, de simplemente hacer aquellas grandes alaracas mediáticas donde dicen que van a capturar a una persona por un acto de corrupción y después terminan malplanteando los juicios en los tribunales y los jueces sin otra alternativa, dejándolos en libertad. Así que esperamos que esta vez el Ministerio Público prepare bien el caso, lleve las suficientes pruebas para poder demostrar la culpabilidad de esta persona, porque recordemos que el Ministerio Público simplemente presenta el requerimiento fiscal. Son los jueces los que determinan en una sentencia si la persona es culpable o la persona es inocente. En este caso puntual debemos recordar que la Constitución de la República establece una presunción de inocencia. Así que ahora vamos a ver dos cosas. La primera, que como estos avisan de manera anticipada cuando van a requerir fiscalmente a alguien, ojalá que la persona no se dé a la fuga. En segundo lugar, que hay que esperar a ver si el juez, que todavía no ha resuelto ni tan siquiera el auto de admisión de la demanda y ordenamiento de la captura respectiva, que si el juez va a dictar medida de prisión efectiva o le va a dar medidas sustitutivas. Y a ver para cuándo programan el juicio, porque recuerde usted que de por sí el Poder Judicial tiene una tremenda carga de juicios que las audiencias las van programando tardíamente. Y con esto de la pandemia, que no están trabajando al 100%, a ver para cuándo tienen programada la audiencia inicial. Así que eso es lo que le podría decir. Y ojalá que también amplíen los requerimientos fiscales contra también aquel fulano que estaba ahí en Copejo, uno que es diputado, y que lo llevan otra vez de diputado ahí por el Departamento de Lloro, en la plantilla de Papi a la Orden. Así que también contra este deberían de proceder porque solo vea esa carpa de circo que fueron a poner ahí en la vía nueva, que no sirve para nada y cuesta no sé cuántos millones. A partir de todas las pruebas PCR que se arruinaron y todas las mascarillas de mala calidad que compraron a precios exorbitantes. Abogado, ¿y ahora qué se espera? Bueno, ya nos daba a conocer lo que puede ocurrir, los escenarios que se plantean luego de este requerimiento que ha sido presentado. Pero, ¿a qué podemos aspirar los hondureños? ¿A que el Ministerio Público continúe actuando y esta acción replique también en otros funcionarios que seguro están involucrados en estos actos de corrupción señalados por diferentes sectores? A eso aspiramos, a que el Ministerio Público realmente cumpla su función constitucional de ser el verdadero representante de la sociedad, de los intereses de la sociedad y a salvaguardar los intereses del Estado también conjuntamente con la Procuraduría porque la Procuraduría en Asuntos del Estado también tiene acción penal y que verdaderamente saneen al Estado porque ya basta de tanta corrupción y de tanta inacción de parte de estos agentes del Estado, incluyendo el Tribunal de Cuentas también. Me pareciera que está de adorno porque en ningún momento hemos visto que presentan un informe de todas estas pillerías que están haciendo con los fondos de la pandemia. Así es. Gracias, abogado. Buenos días. Buenos días también para usted, el abogado Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista. Respecto a esto que ha ocurrido, el Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal en contra de Marco Bográn y Alex Moraes. En el caso de Invest H, que está siendo investigado, ellos son acusados de malversación de caudales públicos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Estaremos pendientes, le daremos a conocer qué ocurre, qué decisión toma el juez número 14. Esto fue presentado en el juzgado de lo penal, pero eso es lo que está exigiendo el pueblo hondureño. Requerimientos que se investigue y que se castigue a todos los culpables de robar cada centavo y de atentar contra la salud de los hondureños.